Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, nueva jornada en la Premier League de Inglaterra. Elogios al combandante Cristiano Ronaldo por un golazo bestial que ha marcado el de hoyo ante el Brickton. Compromiso está a punto de acabarse, 2 por 0 gana el Manchester United que volvió al triunfo. Sufrido, pero ganó. Y esto es lo que ha posteado en Portugal el diario La Gola. En portada principal Cristiano Ronaldo que rompe la red, postean. Obviamente se ve así porque está traducida la página. Otro diario en Portugal el diario Record se pronuncia también Cristiano Ronaldo se quitó, amagó y marcó un tiro seco. Golazo del comandante Cristiano Ronaldo para darle una victoria al United que quiere pelear puesto de Champions League. Esta es la portada del diario Oyogo. En Portugal el golazo de Ronaldo en el Manchester United versus Bigton. Ahora nos vamos a Inglaterra. Esto dicen los diarios de la Premier League. El diario The Sun. Manchester United gana con gol de Cristiano Ronaldo que pone un gol cuando el partido estaba muerto. Impresionante golazo de Cristiano Ronaldo. Seguimos en Inglaterra. El diario Sky Sport lanzó esta portada. Cristiano Ronaldo lanza al Cristiano Ronaldo. Mejor dicho empuja al Manchester United y lo pone adelante versus Bigton. El compromiso acaba de terminar. Dos goles por cero para los red. Y atentos a la portada del diario Mail Online en Inglaterra. Manchester United gana dos por cero. Cristiano Ronaldo finalmente pone fin a su sequía de goles para darle la victoria a los red y ventaja en el juego. En México estoy sin victos. Cristiano Ronaldo lleva seis partidos seguidos sin marcar. Hoy respondió con un golazo tremendo para romper su sequía. Jamás duden de Cristiano Ronaldo. Y yo me despido con lo que dicen en Argentina. El diario Le Primer Sioux del 2022. El Manchester United ganó dos cero al Brickton. Y pone a Cristiano Ronaldo otra vez en pelea con el United para la próxima edición de Champions League. Se mete por ahora en clasificación. Está peleando con City y con Liverpool y los primeros puestos. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Bye bye. Chau.